Música Durante un nuevo encuentro con los medios de comunicación, el alcalde Pedro Luisento Bando Ordóñez presentó a los periodistas locales acciones desarrolladas en las últimas semanas en beneficio del municipio de Pasto contempladas en el plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Creo que ha sido muy importante el poder estar con los sectores de los vendedores ambulantes, con los mecánicos de motos en la 22. Se ha podido recuperar el espacio público en la calle 17 y en la calle 18. Se ha recuperado la avenida de las Américas y la carrera 22. Estas acciones se han hecho en el diálogo con los ciudadanos. Para aquellas personas que como vendedores ambulantes estaban en esos sitios, se los ha reubicado. De modo que respetando su derecho al trabajo, se ha hecho también la recuperación del espacio público en un diálogo permanente con ellos. Y unas ferias itinerantes que va a permitir vincular a 70 u 80 personas que pueden vender sus productos en otras regiones y no precisamente en el centro de la ciudad. Sí hay los espacios, pero se necesita la voluntad y la cooperación de todos.